La bulla para vivir hay que luchar Y después corazón que te de mucho amor Que te sepa entender y comprenda tu error Un gran amor, hay que cuidar Ni volverlo a encontrar, pues puede fracasar Es difícil y tan mal, volver a comenzar Porque yo tengo un amor Fue tanto lo que sufrí, que quiero llorar Como ella me trata a mí Ella me hace muy feliz Y me sabe amar Ay, ay, ay corazón No me dejes de amar Ay, ay, ay corazón No me dejes de amar Ay, 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 ay corazón No me dejes de amar Una hembra como tú Me la recetó el doctor Ya encontré la medicina A mi quebranto de amor Me dijo que regresara Al finalizar el mes Pero a qué voy a volver Y contigo me curé Tan solo una dosis de amar Tan solo una dosis de amor Tu amor es agua filtrada Tu amor es agua filtrada en el desierto Dice Si no Siento tan fenomenal con mi tratamiento Que lo quisiera continuar Ay, ay, ay todo el tiempo Y yo vivía penando Y siempre estaba llorando Tenía un dolor tan grande Que me estaba matando Por eso ahora La quiero a ella Pero la quiero Me muero por ella Y lloro y lloro Y lloro por ella Yo la quiero Me muero por ella Con ese amor Yo me curé Que medicina Y en esa mujer Me gusta eso Que medicina Y en esa mujer Con ese amor Yo me curé Que medicina Y en esa mujer Que medicina Y en esa mujer La, 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 la La, 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 la La, 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 la Seguimos Me gusta eso Gracias por ver el video.